En mis brazos y locura para ver tu querer Quieres tu gracia que abriga mi corazón y que merece la piel A curar mi dolor, ven a llevarme de amor a tu padre Déjame tu pasión y disparame al corazón En lo que eres de vez Para ver tu amor a quemar ropa Quieres tu gracia que abriga mi corazón y disparame a tu amor a quemar ropa Y quítame la vida pero con tu amor Quieres tu gracia que abriga mi corazón y disparame a tu amor a quemar ropa Y quítame la vida pero con tu amor Quieres tu gracia que abriga mi corazón y disparame a tu amor a quemar ropa Y quítame la vida pero con tu amor a quemar ropa Y quítame la vida pero con tu amor a quemar ropa Y quítame la vida pero con tu amor a quemar ropa Quieres tu gracia que abriga mi corazón y disparame a quemar ropa Quieres tu gracia que abriga mi corazón y disparame a quemar ropa Y quítame la vida pero con tu amor a quemar ropa Y quieres tu gracia que abriga mi corazón y disparame a quemar ropa Y quítame la vida, pero con tu amor Me quiero como loco y hasta las palmas es Con generación, yes Dispárame, dispárame, dispárame tu amor Aquí en la ropa Dispárame, aquí en la ropa A ustedes lo que no...